Tu boca roja en la mía, la copa te gira en mi mano Y mientras el vino caía, supe que te ayude Y cuando te pongo, lo trae a la ansiedad El amor me daría, transforma en tu vida Y a darte las pasas, porque no va Porque recibe, y luego recibe, yo te da Y a la espacita, no hay un normal Nada se quiere, todo se transforma Todo se transforma Lo mismo con las canciones, los pájaros Los alfabetos Si quieres que algo se muera ¡Wu-hoo! ¡Wu-hoo!